Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, yo no sé si ustedes están viendo lo que yo estoy registrando, un pájaro mañanero. Bueno, yo les digo así, mire tan bonito, este se parece a un pecho amarillo eso de floresta, ¿no? Como cosa curiosa, estaba aquí prendiendo el carro y llegaron tres. Estuvieron por allí donde había solecito y los otros dos se me han perdido, pero bueno, aquí me queda este. Hola, pecho amarillo, ¿cómo estás? Eres muy hermoso, pájaro. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Está secando su emparamada porque anoche hieló, cayó algo de hielo en la mañana. Y claro, pues ellos de donde estén durmiendo sentirán las consecuencias. ¡Ay, se nos fue! Bueno, pero nos dio la oportunidad de registrarlo y mostrarlo desde este lugar donde el anciano de aquí te ven se encuentra, le hasta Rambo. Es el perro de la familia que me da posada. Y así está por aquí. ¡Ay, Dios mío, mire esto! Más chico que Dios bendice para los campesinos que puedan engordar sus vacas. Claro que esta es una cuadra de... ¿De qué? Pues que aquí ya esto ya es construcción, sino que... Pues están los lotes porque sus dueños los tienen como su patrimonio ahorrado. Bueno, ya les mostré las vaquitas mías que están allá. En esas vacas se alimentan muy bien porque... Ahí en este potrero está nada menos y nada más que la alfalfa. Esa planta de alfalfa que... Mire cómo tienen la barriga esas vacas, oiga. ¡Válgame Dios! Así está la mañana hoy en este día tan hermoso aquí en el lindo, bello y hermoso pueblo de... No lo puedo decir, pero ya saben dónde vivo. Así que cojan oficio mirando a la aquí te ven.